Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más aquí a TheTranquis y bienvenidos al episodio número 45. Y bueno, como cada semana, lo primero de todo, como siempre, saludar a mi amigo Alberto. Muy buenas. Muy buenas. Y aquí, pues, otra semana más. ¿De confinamiento o no? Bueno, ya casi de confinamiento, ¿eh? Ojo. Sí, bueno, ya vamos saliendo poquito a poquito. Bueno, aunque por allí, por Madrid, sí que es verdad que estáis un poquito más jodidos por ahora. Ahí, metiéndote la llaga. Sí. Bueno, no te crees que ya por lo menos podemos salir a la calle de un paseíto. Bueno, algo, algo. Se agradece, se agradece. Y bueno, como siempre decimos, pues, por aquí estamos una semana más en la que, bueno, no fallamos. Ya son 45 episodios, así que vamos a seguir, pues, trayendo toda la información. Y ojo, porque esta semana hay una información bastante suculenta, así que os recomiendo porque os quedéis. Y ya digo, os vais a enterar de muchísimas cosas que han salido. Y la primera de todas, de hecho, es muy importante. Esta sí es verdad que ya salió prácticamente a principios de semana. Y es que Apple ya ha anunciado por fin la fecha de la WWDC 2020. En este caso, pues, ya dijimos hace un tiempo que se iba a celebrar en junio. Ya lo había dicho Apple. Pero ahora ya ha dicho exactamente el día, que va a ser el 22 de junio. Bueno, a finales de junio. Esperemos que, esperemos que no sea muy pesadita para empezar. Y bueno, pues nada, pues a esperar a ver qué tal es iOS 14, tío. Sí, bueno, se van a presentar bastantes cosas. Y bueno, lo que te iba a decir que me llama mucho la atención porque otros años, creo que esta presentación creo que era bastante antes, ¿no? Creo que era un rollo el 4 la primera semana o así. Sí, sí. Y esta semana, bueno, esta vez, pues, va a ser prácticamente la última semana de junio. Y como dice Alberto, pues se van a presentar bastantes cosas como es iOS 14. Y bueno, lo que sí que me gusta de este tipo de presentaciones es que no se sabe nada, ¿no? Porque prácticamente te pones a pensar y de iOS 14 no se ha presentado nada, de iPadOS tampoco, de MacOS tampoco se sabe nada. Así que al final, pues bueno, tiene ese puntito de incertidumbre que tanto nos gusta en presentaciones de Apple y que, bueno, ya últimamente se están echando mucho de menos. Sí, totalmente, porque al final en las presentaciones en las que hay algo de hardware siempre está todo filtrado, tío. Y en las de software al final, pues tienes ese puntito de intriga a ver qué tal es. Cosa que realmente en las demás presentaciones pues ya prácticamente lo hemos perdido. Sí, las otras presentaciones ya se están están siendo más que nada el vamos a confirmar la filtración que salió hace cuatro meses y es verdad o es mentira. Pero bueno, siempre acaba siendo verdad. Sí, totalmente. Y al final yo creo que eso le quita un poquito de cosita, ¿no? No sé. Sí, al final es que lo ves, eso a ver, lo ves porque siempre te gusta verlo y tal, pero bueno, es que la incertidumbre esa no está. Y lo dicho, en esta pues sí va a estar y lo bueno que va a tener esta es que lo vamos a poder ver todos de manera online y gratuita a través del sitio web de Apple. Ya se ve que tenéis que tener instalado Safari porque creo que con otros navegadores no funciona. Y bueno, se está hablando mucho de que en estas últimas versiones se va a centrar mucho en macOS. Que bueno, el año pasado por ejemplo fue el gran beneficiado, en este caso fue iPadOS. Y en este caso pues se está hablando de que macOS sería el beneficiado. No sé, yo creo que ya Mac tiene un ecosistema bastante bueno y también un software muy bueno. Y no sé, a ver, me da bastante incertidumbre de a ver qué van a presentar, pero bueno, no sé, veremos a ver qué funciones nuevas nos traen. Yo la verdad es que macOS es el sistema operativo que menos cambiaría de todos, sin duda. Sí, y además que cuando lo cambian, como que no te importa que lo cambie. Yo de hecho, bueno, de hecho tú y yo seguimos teniendo la versión anterior y lo dicho es que no echamos nada de menos y es que tengo la sensación de que sí, lo van a actualizar por cierta, bueno, por cierta costumbre más que nada. Pero lo dicho, yo creo que ya es un sistema operativo bastante completo y creo que tampoco, bueno, más allá de mejora de rendimiento y tal, que siempre suelen meter, bueno, le pueden meter alguna función, pero yo sinceramente no lo voy a echar de menos si no la tengo. Sí, totalmente. Por eso te digo que yo macOS es el sistema operativo que menos cambiaría porque es que tampoco tiene mucho más de donde rascar. Yo lo veo un sistema operativo súper redondo y bueno, que sí, que lo tienen que ir actualizando y demás por quitarle, por ir puliendo, pero yo creo que ya es pulir lo pulido. Sí, sí, sí. Por eso no... Yo tampoco he hecho de menos actualizaciones en los Mac. Sí, y bueno, también se va a actualizar WatchOS y TVOS y sobre todo de WatchOS. A mí por pedir, si es verdad que el sistema ya me gustó un montón, pero si pudieran ajustar un poco el tema de la duración de batería y que durase un poco más el reloj, estaría bien. No sé, ya puestos a pedir. Sí, pero eso también tendría que venir con un puntito de batería extra. Claro, claro. Sí, sí. No acompañar hardware al final. Claro, al final por mucha optimización que tenga, que lo está, porque obviamente Apple optimiza todos sus dispositivos a tope. Por muy optimizado que esté, al final tienes que meter un poquito de hardware realmente. Sí, eso a finales de año lo veremos cuando salga el 6. A ver si trae un poquito más de batería. Tengo mucha ganadería. Yo sinceramente creo que es el único problema que tiene hoy día de hoy ese, es la batería. Yo tengo muchas ganas de verlo, porque tengo ahí la cosita de a ver si cae ya. Caerá, caerá, Alberto. Date tiempo. Yo quiero, yo quiero. Llevo ya un par de generaciones diciendo que me gustaría. De hecho, el 4, cuando lo presentaron me gustó muchísimo y lo estuve pensando, pero al final lo fui dejando, dejando y dije, bueno, pues al 5. El 5 fue un poco castaña y ya he dicho, bueno, pues me esperarse y que presentarán algo más interesante. Sí, a ver. Y así estoy. Yo me comprometo a ir contigo, cómpralo, venga. Venga, estupendo. Aquí en directo. Y bueno, lo que sí que vamos a ver muy pronto, que en la siguiente noticia van a ser nuevos AirPods y nuevos iMac. Ya sabéis que esta semana, precisamente el lunes creo que fue, se presentó el nuevo, muy entre comillas, MacBook Pro de 13 pulgadas, que básicamente lo que han renovado ha sido todos sus componentes internos y poquita cosa más. La verdad es que por fuera es prácticamente el mismo. Y el teclado. Bueno, sí, es verdad, el teclado, que no se me olvide. Y bueno, el señor John Prosser, que ya sabéis que últimamente es el filtrador más reconocido dentro de Apple. De hecho, ya está diciendo mucha gente que esta persona tiene una relación bastante cercana a alguien dentro de Apple y es que, bueno, llama la atención porque está clavando todas. O sea, yo no sé qué le pasa a este tío, pero o lo hace muy bien o eso, o tiene un contacto de la leche porque el tío es que cada cosa que dice va a misa. Tiene que tener un contacto potente porque es que si no, no se explica tampoco qué acertar si es con la fecha del nuevo iPhone, ¿no? Sí, sí, de todo. Por ejemplo, claro, es que está acertando todo, pero algo tan concreto como una fecha, pues claro, ya dices tú, oye, ¿qué pasa aquí? Aquí pasa algo. Y bueno, en esta ocasión ha lanzado un tuit en el que dice que Apple ya tiene preparado tanto nuevos iMac como nuevos AirPods, pero en este caso los AirPods no ha concretado qué modelo es. O sea, que de momento lo único que hay son especulaciones. Y bueno, teniendo en cuenta la fecha que hemos dicho de la WWDC, que va a ser el 22 de junio, pues todos estos dispositivos sí o sí van a tener que llegar antes. Así que si no es este mes, para principios del mes que viene deberíamos ver tanto nuevos AirPods como nuevos iMac como comentamos. Eso sí, ¿cuáles son los AirPods que podemos ver? Pues ya los hemos estado comentando precisamente en semanas anteriores que tenemos tres posibilidades, que van a ser los AirPods de tercera generación, que son los que quiere Alberto. Esos son los que votas tú por que salgan, ¿no? Yo tengo muchas ganas de que salgan esos, tío. Quiero actualizar los míos. Y se está hablando de que va a tener un nuevo chip interno y además también mejoraría tanto la calidad de sonido como la autonomía, que eso está muy bien, y vendría de base con la carga inalámbrica. O sea, que si mantienen el precio de 179 euros, creo que estaría muy bien. Pero bueno, esto es como... Y tendrían aquí un comprador. Para que te vio mentir, ¿no? La sinceridad es lo primero, Alberto. Hay que hacerle frente, Daniel. Y bueno, las otras dos posibilidades en este caso también las hemos comentado ya en alguna ocasión, que serían los AirPods Pro Lite o AirPods Pro X. Se han dicho un montón de nombres, pero bueno. Y en este caso pues serían los mismos AirPods Pro, pero con la cancelación de ruido quitada. En este caso no la tendrían. Y además también tendríamos una tercera opción, que serían los AirPods de diadema, que también hemos estado comentando en las últimas semanas. Que bueno, que vendría a competir básicamente con los auriculares de Sony, de Bose, o incluso de las propias Beats. Esto también tengo yo muchas ganas de verlo, la verdad. Y si tuvieras que apostar... Dime, dime. No, no, digo que si tuvieras que apostar por alguno de los tres... Probablemente apostaría por los AirPods de tercera generación. Me estoy tirando el cuello. A ver, es que en realidad te pones a pensar y en diseño, o los AirPods Pro Lite o estos AirPods de tercera generación son los más fáciles de tener porque prácticamente el diseño no tienes que cambiar nada. Solo tienes que cambiarle el chip, se caso la batería y poca cosa más. Ya los de diadema que son un producto nuevo, me imagino que querrán presentarlo cuando se pueda hacer presencial, hacerlo más espectacular. No sé, me parece que esto sería un poco más lógico. Yo los de diadema, como he dicho, tengo muchas ganas de verlo porque a mí este tipo de auriculares me encanta. O sea, me gusta más que ninguno realmente. Y la verdad es que me encantaría ver unos AirPods potentes de diadema. Sí, sobre todo para ver hasta dónde pueden llegar, ¿no? Esa es la pregunta. De, oye, sé que puedes hacer los AirPods que están muy bien, pero ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Claro, y viendo precisamente que la competencia, entre comillas, la tienen en casa con Beats, y Beats tiene unos productos brutales, pues la verdad es que estos AirPods de diadema, pues dudo mucho que defrauden. Sí, sí, veremos, a ver, pero bueno, es eso, ¿no? Lo que tú dices, ya tienen la tecnología también de Beats, que la puedes utilizar y tal. Y aparte eso, ¿no? Que ya hemos visto que la cancelación de ruido también en los AirPods Pro han demostrado que es bastante buena. Y lo dicho, en unos auriculares de diadema, pues se pueden poner prácticamente a la altura de los Sony M3, estos clásicos que todo el mundo recomienda. Todo el mundo recomienda y nosotros no compramos, tío. Pero por falta de ganar nueve tampoco. No, no, no. La verdad es que lo estuve mirando el otro día, te lo estuve diciendo y la verdad es que tengo unas ganas de esos auriculares, lo que pasa es que son una barbaridad, tío. Y no lo digo en cuanto a precio, que también, sino que son una barbaridad de, joder, yo cuando le voy a sacar partido a eso. Al final, nunca. O sea, que al final se te van a quedar cortos siempre, pero bueno, yo qué sé. También la cosa es disfrutarlo. Sí, sí, hombre, claro. Un poquito de... Por gastar, tío. Por puro capitalismo, coño. Puro capitalismo. Tampoco me voy a poner aquí a explicaciones en medio de un podcast. Y bueno, lo dicho, también otro producto que se renovaría, que este sí que me parece que, bueno, puede salir prácticamente ya, serían los iMac, que en este caso, obviamente no van a tener un rediseño muy loco, porque se está hablando que prácticamente sería lo mismo, lo que sí se pondría la última en cuanto a procesadores, que ya han incorporado tanto los MacBook Air como los MacBook Pro de 13 pulgadas de esta última generación, que ya serían los procesadores Intel de décima generación. Y lo dicho, poca cosa más. Ya quitarían los discos duros mecánicos, se quedarían solo con el almacenamiento SSD, y poca cosa más. No sé, me parece que sí que es verdad que a nivel interno es un rediseño, entre comillas, interesante, pero también es necesario, ¿no? No creo que tampoco venga a revolucionar nada. No, lo de eliminar por fin los discos duros mecánicos, yo creo que ya deberían haberlo hecho hace bastante tiempo, porque yo en el iMac tengo el disco duro mecánico, y, hombre, se nota muchísimo. Es que se nota, se nota. Se nota, pero niveles inimaginables. Si lo comparas ya... Yo como uso los dos ordenadores, comparar uno y otro, la velocidad que tiene en todo, es que no tiene nada que ver. Es que se nota, sí. Es verdad, yo ya lo he contado muchas veces, pero en el Mac Mini que tenía, también tenía el disco duro mecánico, y fue ponerle un SSD Xter, ¿no? Y el ordenador es que parecía otro, volaba. Pues sí, y bueno, y vamos a continuar con la siguiente noticia, que esta también, ya sabéis que siempre me suele gustar meter noticias de este tema, temas económicos, eso sí. Y es una noticia que me ha llamado mucho la atención, porque los iPhone 11, bueno, llama mucho la atención, porque dentro de Apple ya sabemos que es el teléfono más vendido, pero a nivel global, o sea, las ventas de smartphones a nivel global, no sabemos que también era el más alto, o sea, yo me he quedado loquísimo. Pero es que está por encima de otros que no están al nivel ni de coña, ¿eh? Sí, son teléfonos bastante... Bueno, vamos a... Eso sí, lo quería especificar aquí, porque, bueno, es un informe que ha sacado Canalys, que es una empresa que se dedica a recopilar este tipo de datos, pero hay dos cosas que son importantes. Una, que estas cifras no se pueden tomar al pie de la letra, porque las compañías no lanzan las cifras oficiales al 100%. O sea, no podemos tomarlo así, y además también que solo se cuentan aquí dispositivos que se venden a través del canal de venta de la propia marca. O sea, si se venden a través, imaginaros, de MediaMar o de Amazon o así, no cuentan en este top. Así que eso hay que dejarlo claro, que me imagino que si metemos los canales externos, pues bueno, la cosa cambiaría. Pero bueno, viendo un poco la cosa como está, me llama mucho la atención eso que dices tú, ¿no? Que hay teléfonos que prácticamente, yo qué sé, un Redmi Note 8 que no ha llegado a 200 euros, y el iPhone 11 que vende una barbaridad más. O sea, estamos hablando de casi 10 millones más de unidades. Es que es súper bestia, tío. Y el mismo Galaxy A51, o sea, hay móviles de... Pero tío, ¿por qué? Siga más baja, media, como mucho, vamos. Claro, claro, que te impacta más todavía, ¿no? Joder, es que las cifras de venta es que prácticamente triplican. O sea, es muy bestia, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, esto también es verdad que lo que hace de notar es que los canales de venta de las marcas, pues bueno, aquí se ve también un poco, ¿no? Que solo están Apple, Xiaomi, Samsung. Y eso en estas cosas se nota, ¿no? Lo dicho, ya si se metiesen otras marcas, otras marcas no, otras tiendas como Amazon o yo qué sé, cualquiera, media, más y tal, pues me imagino que cambiaría. Sí, el corte inglés mismo también subiría. Y bueno, y otra cosa que también llama la atención, que no lo hemos dicho, es que están metidos aquí el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max, o sea, en el top 10. Estamos hablando de los tres teléfonos de Apple de gama alta que están metidos aquí. Qué idadeo ya, tío. Yo que no sé cómo lo hacen. El Pro Max está en el número 6. Sí, sí, sí. O sea, que no está tan lejos. Que no está tan lejos. Y el Pro normal, digamos, el Pro pequeño está en el último puesto, pero es top 10. O sea, que aunque esté en el último puesto de aquí no significa que haya tenido mala venta ni muchísimo menos, ¿eh? Y lo comentamos la semana pasada. Cuenta que aquí no está el iPhone SE, pero en cuanto el iPhone SE empieza a venderse, si no se pone el primero, se pone el segundo, vamos. Sí, sí. Totalmente. Totalmente, vamos. Y bueno, vamos a finalizar ahora sí ya. Esta ha sido una noticia interesante, pero vamos a finalizar precisamente por Michi Kuo, que esta semana no lo habíamos comentado todavía. Habíamos hablado de John Prosser, pero no de Michi Kuo. Y bueno, ha lanzado una noticia interesante y es que debido a la crisis de Manolo, que siempre comentamos todas las semanas, pues se retrasarían las ventas de dispositivos Apple con paneles mini LED, que ya sabéis que es esta tecnología que siempre están diciendo que revolucionaria en el mercado y tal, y se retrasaría hasta 2021. Un retraso importante. La verdad que sí, que hombre, estaríamos hablando ya de un año de retraso prácticamente. Y hombre, la verdad es que yo qué sé, yo tenía mucha curiosidad por verlo, la verdad. Sí, además, Michi Kuo ha dicho que se presentarían en diferentes gamas de productos. Por ejemplo, habría un iPad Pro de 12,9 pulgadas de gama alta con este tipo de panel. También había MacBook Pro de 16 pulgadas, un MacBook Pro de 14 pulgadas, que bueno, ya hemos dicho que no se ha presentado esta semana. Y lo dicho, hasta 2021 no lo vamos a ver. De hecho, también con esta noticia se ha hecho como una especie de guerrilla entre John Prosser y Michi Kuo, que el rollo de que John Prosser ha dicho que a mediados de marzo ya dijo esta noticia. Pero bueno, que no sé, me ha resultado curioso que se haya levantado esta mini guerrilla. Pero lo dicho, es una noticia importante porque yo sinceramente sí que tenía bastante ganas de ver este tipo de tecnología. Pero bueno, hasta 2021 no lo vamos a poder ver. A mí me sorprende sobre todo lo del supuesto MacBook Pro de 14 pulgadas. Es que estaríamos hablando de un nuevo modelo de que sustituirían, imagino, que al que acaba de salir. Sí, este mismo año. O sea, no sé yo... De hecho, es que te pones a pensar e incluso el de este mismo año que han presentado a lo mejor han dicho, oye, preséntalo, sacamos uno de 13 y ya el de 14 lo sacaremos. Claro, claro. Porque todo el mundo se esperaba el de 14. Claro, sería lo mejor por alargarle la vida y al de 14 ya meterle el panel mini LED de este. Y no sé, igual lo conoceremos el año que viene y llevará el panel mini LED. Pero bueno, de momento toca esperar. De hecho, tío, no te lo he dicho, pero un montón de gente me está preguntando de que si se compran el MacBook Pro de 13 o el MacBook Air. Porque es que es verdad, te pones a mirar el MacBook Pro de 13 pulgadas, el básico y no está muy allá del MacBook Air. Yo no sé si me compraba el MacBook Air. Yo probablemente, a ver, dependiendo también del uso que le vayas a dar, obviamente, pero si vas a darle un uso un poquito más, yo qué sé, un uso muy común, ¿no? De escribir Facebook, tal, que no te metas en apartado edición de vídeo, de fotos o cosas así que traguen mucho, yo me iría por el MacBook Air, claramente. Si te pillas el Air con, si acaso le metes más procesador o más RAM y tal, y tira. Es verdad que no tiene... El SSD a lo mejor un poquito más, el de 512 o así, pero poco más, la verdad, es que ese ordenador me parece una máquina flipante, tío. Sí, sí. Y si al final, si te quieres meter ya en edición más exigente y tal, pues ya te vas por el MacBook Pro de 13, pero bueno, te metes más en el que está por 2400, creo que está, y ese ya son cosas más importantes, por lo menos te va a responder mejor. Claro, por eso te digo, depende del uso que se le vaya a dar, pero si es un uso común, claramente el MacBook Air. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!